¿Qué es lo que se hace para Concepción, para Chihuayante y para San Pedro? Para los cuarteles dañados, para sus soluciones de emergencia, hay soluciones concretas. Si las compañías presentan sus proyectos esta semana, antes que se vaya el mes de julio, el cheque está. Ese es el compromiso del subsecretario y ese compromiso es el que nosotros vamos a salvaguardar en la medida que las compañías cumplan con su parte, que es ingresar y formalizar el ingreso de los proyectos a través de la gobernación antes de este viernes. Hoy día estuvimos cumpliendo la palabra empeñada. Hace un par de semanas atrás estuvimos con el ministro del Interior y la Moneda y los superintendentes de bomberos de Concepción, Chihuayante y San Pedro. Pero quedamos en que el ministro se iba a manifestar y iba a dar una línea de solución en los próximos 10 días. Se cumplió. Luego de eso tuvimos conversaciones con el subsecretario Rodrigo Villa, quien hoy día, 5 de julio, está acá en Concepción, en Chihuayante y en San Pedro, recorriendo cada uno de los cuarteles dañados y hablando de lo que dijo que íbamos a hablar, de animar a las compañías a presentar sus presupuestos de soluciones de emergencia, ingresarlas a través de la gobernación y Dios quiera tener los recursos, el dinero a fines de este mes para poder adquirir el material necesario para poder iniciar el proyecto que permita pasar este año de manera digna, a nivel ya más macro, junto con los representantes nacionales de bomberos, el Ejecutivo y los parlamentarios vamos a revisar la posibilidad de abrir un fondo que permita avanzar en la solución ya de los proyectos más definitivos. Gracias.